Dime quién fue aquel que se robó el cariño mío dejándome el alma un vacío Dime quién fue, dime quién fue el que te usó una vela de los ojos te ha conocido todos tus antojos porque el que me has dejado me querí Dime quién fue el causante que me hayas olvidado quien sin veras ahora me has dejado solito con la cruz de mi dolor Dime quién fue aquel que se cruzó en nuestros sentidos aquel que me ha cruzado tanto el mar Dime quién fue el día que no sepa quién ha sido no sabroso que no serías las más Mi vida, mi vida, ¿por qué dudas de mi amor? Mi vida, mi vida, ¿por qué dudas de mi amor? ¿Qué amigos? ¿Qué tal? Cordial saludo de quien les habla su amigo Correa y realmente estoy haciendo este video para que ustedes vean cómo combinar dos canciones que no tienen el mismo BPM que realmente las canciones no tienen que estar siempre en un ritmo de un mismo BPM por ejemplo este de aquí tiene 139 BPM y este de acá tiene 143 BPM y entonces cuando se hizo la transacción se hizo muy bien entonces vamos a coger otra canción por ejemplo aquí esta vamos a poner esta esta canción que está en la cargamos que vamos a ponerle esta canción le cargamos acá y esta canción está sonando por supuesto está sonando de acá y vamos a poner esta canción y lo vamos a ver escuchar en qué momento está sonando y entonces vamos a combinar esta canción con la otra canción después le digo qué BPM tiene aquí no tiene ningún BPM entonces esta canción está sonando a este nivel vamos a ver vamos a verlo acá sin ver puntitos sin ver puntitos sin ver nada lo vamos a hacer lo vamos a coger lo vamos a coger lo vamos a coger este ritmo de acá vamos a verlo cómo lo podemos hacer vamos a coger también fue una transición sumamente smooth y el BPM de esta tiene 122 y este tiene 138 ahí estuvo un tip para que ustedes practiquen para que vean que realmente siempre no tienen que estar BPM con BPM y llevando el ritmo claro si no lo coges bien la canción donde vas a meter seguro que se va a escuchar descuadrada la canción vamos a poner que están descuadradas las canciones que vayan descuadradísimas ¿verdad? que vayan descuadradas pero si si sabemos en qué en dónde en dónde lo vamos a meter lo adelantamos lo adelantamos aquí lo ponemos la parte aquí ahí está escuchen esto no hay curio resistivas pero ahí va a estar que sin veras ahora me has dejado solito por la cruz de mi dolor dime quién fue aquel que se cruzó en nuestro sendero aquel que me ha cruzado tanto el mar dime quién fue el día que yo sepa quién ha sido no sabrán lo que yo sería hasta espero que les haya gustado el video no se olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video hasta la vista bye